Allá arriba de aquel cerro tengo una ama de Javillo Javillo, que brillo Que sus frutas en la noche se prenden como bombillos Estamos acá celebrando los 10 años de ANCLA con un campamento nacional multimediático de formación y de producción. Este es el cuarto campamento. ANCLA nace hace 10 años por la necesidad de juntar esfuerzos para emprender, aprender y conocer de la comunicación popular. Es como una muestra y un encuentro de todas nuestras luchas entre todos los colectivos. Ahorita en este momento en ANCLA estamos participando colectivos estamos articulando colectivos de varios estados estamos articulando con el estado Táchira, el estado Zulia el distrito capital, el estado Lara, el estado Yaracuy, el estado Aragua ahora se ha sumado el estado Falcón El gobierno nos ha presentado como nuevas formas orgánicas y se han fortalecido la idea de los consejos comunales o los consejos comunales entonces ver como desde allí empezamos a levantar también medios comunicacionales que puedan administrar la señal de radio y de televisión la comunicación no es para los comunicadores sino para... es del pueblo todos comunicamos, solamente que algunos se apropiaron de las herramientas y las privatizaron hoy en día, bueno, o sea, ANCLA habla de que todo el mundo tiene el derecho a participar, administrar y a tomar decisiones sobre la comunicación que quieren Aquí alrededor de 250 personas estamos compartiendo en varias dinámicas de la comunicación alternativa Este año, aparte de la dinámica audiovisual y la dinámica de radio y la dinámica de la calle hemos agregado lo que es en artes gráficas la dinámica de la serigrafía tuvimos un taller de animación 2D en lo que es audiovisual de manejo de cámara, edición de audiovisual estamos haciendo un taller de producción de radio un taller de antenas también se está elaborando una revista con todo lo que son los 10 años de ANCLA Es la primera vez que participo aquí en un campamento para nosotros la organización y los facilitadores y todo son grandes personas son personas humanas donde editan talleres sin ningún beneficio a cambio donde nos facilitaron a su conocimiento a través de su conocimiento nosotros pudimos adquirir la experiencia de ser una antena yo como mujer es la primera vez que hago esto para mí es un reto grande una gran experiencia vivida para mi futuro para mis pensamientos de hoy en adelante estos días que hemos estado acá hemos visto que hay mucha gente joven y eso tiene una grandeza enorme para la sociedad que estamos construyendo que los jóvenes se involucren, que participen, que se apropien de los medios que digan sus cosas por estos medios, por la radio, por la televisión a través del graffiti, a través de la intervención gráfica eso es realmente hermoso la experiencia que se está viviendo acá es enorme la gente cuenta con mucha alegría de haber aprendido a hacer serigrafía haber aprendido a manejar las antenas manejar la consola, manejar cámaras el programa que se hizo en televisión quedó buenísimo son expresiones de las múltiples personas que están acá si queremos que haya socialización en el espectro radioeléctrico hay que ocuparlo que hay que ocuparlo realmente con las comunidades que las comunidades se apropien que ese espectro deje de ser para lucrarse y pase a ser un espectro para educar suscríbete a